Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una nueva sección del canal, más o menos. Veréis que mi cara la voy a poner, me parece, la voy a poner aquí abajo. Creo que aquí quedará bien. Y nada, os voy a explicar un poquito de qué va a ir esta sección, ¿vale? De mientras vamos a ir a la línea. Bueno, línea no, me toca funclear, o sea que me voy a mi parte de la jungla. Y bueno, os explico un poquito, ¿vale? He estado pensando, el próximo mañana, por fin, veremos el final de Final Fantasy VII, ¿vale? Y veréis que está hecho en 2.0. Como el vídeo ha salido bien, he pensado que podría hacer cada, para no hacer siempre guía, 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 todo el rato haciendo guías, que yo creo que al final, raya, ¿vale? He pensado que podríamos, pues, hacer un día guía y otro día una partida ranked, así en live, con mi cara en 2.0. Y así, pues, podéis ver mis reacciones, podéis enseñaros cómo jugar contra X campeones, cómo jugar con este campeón, pero una partida entera. He cogido nocturne, por ejemplo, porque hace, hace poquito, creo que fue, hoy se ha subido, mañana, hace, hace taller, subí la guía de nocturne, quería demostraros cómo jugar una partida entera con él. Lo que va a pasar con estas partidas es que se gane o se pierda, se va a subir, ¿vale? O sea que nunca sabréis si se ha ganado, se ha perdido. A lo mejor íbamos súper bien y perdemos, a lo mejor vamos súper mal y al final ganamos, ¿vale? Porque me gusta, aparte de que es ahora que estéis, hasta el final, diciendo, guau, ¿qué va a pasar? Al final, no sé qué, porque empieza a salir ya el azul. Así, simplemente, pues, está listo la partida. Así que nada, vamos a empezar. 2.0, como os he dicho, estaréis viendo el careto, así. Así que nada, vamos a ello. Tenemos que no flamen, porque no quiero, me gustaría no mutear a nadie. Nada bien de FPS, 40, va justito, ¿eh? Pero bueno lo que hay, para que no tenga un ordenador más potentorro. Vale, siempre decir gracias. Esto para mí, me voy al red. Eh, sí, vale. Vamos al red. Echamos una poción siempre, porque no salimos muy bien. No entiendo lo que ha pasado aquí arriba, la verdad. Directamente una karma se ha perdido el top. Y de hecho, voy con karma top y todo el mundo se ha quedado un poco extrañado. Pero la he hecho muy segura, o sea que, vamos, yo voy a confiar en ella. Aquí en su jungla es B. Vale, me puede joder, no me va a joder. Vale, cuando estéis junglaando siempre, siempre mirad estas mazucas, por favor. Porque puede que estéis esperando, no os doy cuenta. Vale, con el rollo no, no tiro todo lo que tengo que tirar. John Matei, muchas gracias, os digo yo que no va a hacer. Ya tengo todo, más menos ya voy hablando. Y he pillado más de lo que tendría que haber pillado. A su nivel 3, a su nivel 3, a su nivel de granquear. Siempre echa del miedo al gordo, ¿vale? Porque así nos hará mucho daño. Y, veis, ya tenemos pull. Ya matamos con el área. Nos rematamos. Y nos tiramos otra poción. A lo mejor las que antes han perdido por abajo. Vale, tiramos otra poción. Y seguimos. Abajo como va, se ha quedado mucha vida. Esa Miss Fortune no me permite nada de confianza, pero nada. Vamos por la jungla tranquilamente. De momento no tenemos nada para gankear. Ahora mismo Plisskan está solo abajo. Tenemos el miedo para no pillar mucho. Perfecto. Aquí vimos. Vamos a hacernos el nuevo minion. A ver si Plisskan puede coger a alguien. Esto lo bajo torre. Ahora mismo es inútil que yo vaya a gankear abajo. Vamos a intentarlo después de hacer este. Vale, así. Vamos un montón con la poción. O sea, más poco este. Este nuevo minion. Lo veo tan inútil. Es que tan inútil. Esta nueva parte de la jungla. Vamos. Venga, vale, ya he visto. Vamos, vamos. Estoy, 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 estoy. Vamos, bien, perfecto. No, 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 no. Muchísimo ahora. Acabo de joderle la línea. De una forma brutal de abajo. Pero brutal. No voy a estar más por abajo ahora sí. Porque les he jodido muchísimo, tío. Dios, qué cagado acabo de hacer. Bueno, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentar. Vamos a seguir con la partida. No ha pasado en nada. Esto no es como empieza ni como acaba. Ya lo sabéis. Ya sabéis. Muchas veces. Lo juego hacia el LOL. Ya sabéis que muchas veces. Se empieza fatal y se acaba ganando la partida. Vamos por aquí. A ver abajo qué tal. Guay, va muy mal abajo. Tienes que darme otra vuelta por abajo. El turn de camino. Ah, intentaré no vivear a muerte. Sí puede ser. Oh, mierda. Mierda. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. No la cojas. Ya lo tengo solucionado. Ya más o menos me he recuperado mínimamente. No mucho, pero algo ya estoy recuperado. Buah, qué cagada, tío. Les he jodido mucho la línea, tío. Me siento súper mal. Me he cagado mucho ahí. Lo que he dicho, todo el mundo se puede equivocar. Yo me acabo de equivocar. Le acabo de cagar. No sabe que estoy aquí, ¿no? Ay, yo me sabía que he puesto un guard. ¿Sabe o no sabe? ¿No sabe, no? Go, go. Vale, no lo veo. Vamos. Vamos a mi fortune. Ah, no, no voy a cagar la otra vez. Tengo que flashear para matarlo, pero lo hemos matado. Vale. ¿Cómo vamos? 3-5. Vale, no vamos muy bien. Pero bueno, vamos. Vamos sin más. Vale. Me han vuelto los buffos. Bien. Estaba todo controlado. Antes he muerto porque quería que volvieran los buffos. No, en verdad no, eh. He muerto porque le he cagado mucho. Vale. Vale, vale, vale. Boticas. Esto primero. Me corre más prisa. Y las boticas. Y opciones de vida. Tope. Vale. Y vamos a subir al 6. Y vamos a empezar a gankear con la R. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Barba sí. Parezco listo y todo con la barba sí. Vale. Ya, esa arriba va bastante bien. Lo que pasa es que lleva... Cuando eche la R Olaf, se va a pasar mi miedo por el juego de los cojones. Y eso a mí no me... ¿Sabes? No me inspira mucha confianza, la verdad. Go, go, go. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Karma! ¡Qué bien, Karma! Se ha colado muchísimo ahí el Olaf. Se ha colado muchísimo, tío. ¿Has visto? Es que se ha colado mucho. Le he echado el slow. No he tirado la R de Olaf y ha muerto. A 4-6. Vamos muy bien. Abajo más más antes mal. O sea, que hay temas. A echar una manita baja. Una manita baja. Una manita abajo. Vale. Bueno, tengo todos los buffos, tío. Es que no me sirve de nada esto. Me voy a cogerlo otra vez. Pero no me sirve de nada. Abajo ya están... Ya están picando arriba. Hay una filipollez picarse. Ellos son felices que se piquen. Para el nivel 6, perfecto. Vamos a hacer ya ganks en condiciones. Ahora vamos a ir abajo a echar un... Gank brutal. Pero no vamos a intentar coger un poco más de experiencia. Un poco más de... De nivel, así como sea. A nivel 7, aunque sea. Ya estamos a nivel 6,5. Un poquito más. Vamos a hacernos... Oh, el blue. Blue para la Lux. Oh, oh. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Muere, perra. Muere. Muere. La línea. Para abajo no llego, tío. ¿Cuál te falta ir a más? Soy nocturne. Compañera. Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Otro para mí. Está por aquí. Pero es que me va a meter... Vale, venga, va. Perfecto. Doble. 5-1. Voy perfecto. Joder. Vale, ahora sí que voy bien. Ahora sí que la cosa va a cambiar mucho. Buah, no me pierdo con poca vida, Lux. Vamos a intentar... Pero la mano... Pero tengo poca vida. Vamos. Me voy a... Oh, sorry, tío. Sorry. Buah, sorry, tío. Sorry. Sorry, Lux. Bueno, ahora vamos bastante bien, como habéis visto. Estoy teniendo suerte porque estoy llegando cuando tienen poca vida. No me gusta ir tan hinchado a mí, la verdad. No porque no sea capaz de carrelear la partida. Pero no me gusta. Voy a hacérmela más tanque porque no tenemos tanque, la verdad. Ahí trae... No, de verdad. Tienes razón. La karma completamente. Vamos a intentar dejar las muertes para la línea. No me llevo yo todas las muertes. Porque si no en late solo voy a hacer daño yo. Y eso no es plan. Sabemos 5-1. Nosotros ya vamos muy bien de... Ahí no vamos perfectos de... Punto de acción. Voy, voy. No tengo ulti. 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 Vamos a mirar la vida de karma. Vámonos. 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 Corre, karma. Corre. Corre, karma. Corre. No, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Lo siento. Muy atentos, ¿vale? Cuando os podáis volar la carta de tristecita hacia vosotros, intentad tirar... Intentad tirar... Justamente el... Uh, lo mató. Uh, porque se ha tirado en el... En el low, si no, lo destrozo, ¿eh? La tirame, tiramela. Vale. Hacia puta abajo, tío, que dispara de morir. A muerto un enemigo ¡Uy, qué buena Lux! 10-13 Lux, ¿cómo va? Lux, vamos 4-2, 0-5 No importa, ese de carry no me gusta nada Y más, Miss Fortune O sea, siempre bajo mucho la cabeza Miss Fortune es uno de esos de carry que a mí personalmente no me gusta Porque veo que le falta daño Mucho daño le falta, yo creo Así que vamos a seguir Miedo a la oscuridad Al que Charma en late No sé cómo va a hacerlo, tío Tengo ulti, tengo ulti, pongo a reventarlo Ulti, ulti Ahógate en el terror Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vale, perfecto Habéis visto, le he dejado la muerte a Lux, como habéis visto Ese es el secreto Dejar, intentad dejar la muerte al Mid Siempre, siempre que podáis Nunca, nunca Que estaba en los Minos Porque lo, joder, que raro No percibo verlos Nunca llevéis, intentad cuando lleváis bien Como en mi caso ahora Dejar la muerte a vuestros compañeros Nunca llevéis vuestros las muertes Porque a lo mejor vosotros acabáis con un 10-2, un 10-3 Si vuestros compañeros van súper mal ¿Qué pasaría en este caso? Porque es lo que les daño a vosotros Van a hacer un simple focus y van a reventar Y más con nocturnes Que tienen muy poquito Aguante Vale Un momento Vamos a hacer Cuidado con Vi Que está ahí Mucho cuidado con ella Como va Vi Por cierto Vi va 3-2 Yo vi 5-1 Le ganó Joder abajo, tío Joder abajo Me parece ser inútil No, ya, no nos ha muerto Se ha ido la primera muerte ya 1-6, tío Vamos Estoy, estoy, estoy Tengo media vea Tengo otra cuestión, compañera Corre, corre, corre Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Vale, me voy a quedar por aquí Porque vamos a hacer mucha pupa Si la hacemos bien, podemos reventarla Experimentarla bastante hardcore Vale Vale, vamos Vamos, vamos No, puto No lo he visto venir No lo he visto venir Oh, que perro No lo he visto venir Dios Joder, 2x1 ahí Muy mal 2x1 Encima me lo he llevado yo Putada Bueno Vamos a seguir por aquí Pero Vamos a seguir por aquí mejor Vale Vamos a hacernos la Para re arruinado Vamos a ir más tanki Vamos a intentar ir un poquito más tanki Porque no tenemos ningún tanque Y karma Yo, la verdad Personalmente No lo he jugado nunca Y no sé cómo se hace No sé si se acaba tanki Si no acaba tanki La verdad es que no lo sé Ojo Lux Vale Ojo Lux Vamos Lux Vamos Vamos Blitzkran Madre de Dios Tardad más si podéis Tardad más si podéis Tío Ya hay rota Que llega B Nada El bot El bot Va a ser un Focus Hardcore A Draven Y para adelante El bot está muy mal La verdad es que la partida Pinta bastante mal Pero no hay que desesperarse Todas las partidas Hemos ganado ¿Verdad? A ver No va a poder O sea Pienso hacer un type Aquí Toma 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 No puedo correr más Que lo siento Tío No puedo correr más Si es que no Me estoy hinchando yo solo No vamos a hacer nada El de Pinta muy mal la partida Pero mal Hardcore Vale No sé Cómo va a acabar Como que va a acabar mal Pero bueno Vamos a seguir con la partida Yo lo he dicho Me sabe mal Que la primera partida Desde esta sección Está sacando una perdida Uy que buena Uy que buena Uy que buena Y tú dices Fade Que tal Hostia que ha pasado Uy que fail Que buina Vale vale Vamos devolver Puta madre 181 Fade La control ahora ya Vamos a control Cuidado aquí Por favor No la caguéis Por favor No la caguéis Esa Lux Me gusta el daño Que tiene esa Lux Me la pone dura El daño que tiene esa Lux Esa es la Lux Vamos a empezar con un fail Brutal Bastísimo Pero Lo estamos recuperando Bastante bien En la partida Vale Torre Torre Para nosotros Perfecto Vale Ya Por 75 Si no me haría ya La puerta de correr Vamos a seguir La jungla Nosotros tranquilamente Cuando tengamos la ulti Siempre Siempre O antes Hacemos Vale ¿Qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí? Dímelo Explícamelo tú Karma ¿Qué pintas ahí sola? ¿Qué pintas? Es el daño que no se puede Esos son las cosas que no entiendo Esas son las cosas que me ponen de mala voz y me sintiendo Que no puede ¡Cójalo! 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 ¡No me parece gracia! En vez de cogerlo, nada Perdemos la torre Ya perdemos Estamos obligados a plashear No está mal Que yo sabéis que Yo odio a los flamers, ¿vale? Y lo sabéis Pero es que hay cosas Que no llego a comprender Como, ¿qué pintabais sola la karma? No llego Ustia, atrás No entiendo Es que no, no, no No logro entenderlo Fiesta aquí abajo No sé qué está haciendo Tengo la R Voy a joderle bastante Cuando se tire Le tiro la R Vamos, vamos, vamos Me ha gastado la R ahí bastante La me ha gastado ahí bastante Voy a poner el 1 Tengo que usarlo para algo ¡Ostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La parita de la gitana Y mira cuánto he salvado a la vi Voy a failar bastante yo, eh Ha sido fail mío ¡Wow! Ha sido fail mío vastísimo ahí, eh Ha sido fail mío vastísimo Estoy failando mucho No sé qué me pasa La karma top Que es lo mejor Lo mejor que puedes jugar Una parita de una karma top Es, madre mía, ahora mismo Pero no entiendo No entiendo, no entiendo Vete para atrás, Luke Se va a llegar el lab Y te va a destrozar Vamos, pero en la potas voy a correr Bueno, faileado ahí vastísimo Ahora mismo Ya nada, vamos a intentar parar de flamear De flamear, de failear No va a ir a limpiar Pero mira, 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 mira Y el gancho lo tira de blanca y no coja a nadie, tío Tío, flipo en colores Te he visto, te he visto Mira, mira, mira Venga, fiesta 312 me ha pegado De un crítico Ahora va a ser 11-5 va a Draven La noche esperemos Se puede ganar Se puede ganar esta partida Pócalo, pócalo Pócalo, pócalo Pócalo, pócalo Pócalo con la puta Pócalo, píntalo ya Mal Llegando, llegando, llegando Llegando, llegando Llegando Hasta nada Te ve que Olaf ahora está bastante fuerte Tengo que probarlo La verdad a mí Olaf me gustaba mucho Antes del nerf que le hicieron ese brutal Que lo dejaron inútil Y yo usaba bastante Y on top, la verdad que sí Y ahora le han dicho estos cambios Y parece, parece ser Que ahora Olaf va bastante bien No puedo Siento pesar Madre de pie Que reventé Al principio Vale, vale, vale Ahí la hemos hecho bien La ha cagado bastante, bastante La ha cagado bastante ahí Tuiste fate O sea que perfecto para nosotros Muy bien, ya tenemos Hoja de re arruinado Vamos a pillarnos el red Y no vamos a por la hoja de re arruinado Mira, me quita otra de puta Vamos a por la hoja de re arruinado Vale Vamos a intentar hacer algo más Es que esta partida está muy, muy complicada Y no nos vamos tan mal De torres Nos ganan en dos torres En un dragón Y en siete muertes Es que se puede Remontar Pero es que esta karma Me ha descolocado completamente Tío Completamente me ha descolocado esa karma Y eso también me acaba de descolocar completamente Compañero Está driven también Vámonos aquí Mi fortune en base Vale Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se quece Fatal, fatal Muy mal, muy mal Es que ese driven se ha echado muchísimo Yo no entiendo Se ha pasado, se ha pasado, empieza bien changosio, ya lo sé, pero es que no es normal que esta Miss Fortune vaya 3-9, 1-9 el top, el super top, que era la hostia, 1-9. Tu torreta ha sido destruida. Tu torreta ha sido destruida. Vamos a ver, 2-1, lo puedo reventar, yo creo que sí. Casi, eh. Habéis visto, justamente cuando me ha tirado la carta, he tirado el escudo y no me ha hecho nada, es más, me ha dado velocidad de ataque. Me voy a venir que iba a hacer eso, por eso, simplemente tener un poquito de cabeza, si tu sabes que va a hacer algo, ya tienes que predecir su movimiento, si yo ya sabía que iba a tirarme la carta. Pues yo he aprovechado y metiado el escudo de que ha pasado, perfecto. Y si ha comido, una mierda. Y mira, nos llevamos un Drake. Bueno, venga, 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 venga. Cosas peores han ganado, va. Vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos, porque cosas peores han ganado, es simplemente hacer un puto focus a ese Draven. Y yo puedo focusearle bastante. Joderle el Gran Goibición con la R y por él, a muerte. Para ese Draven, que tiene mucho daño, voy a hacerme una capa de fuego solar, ya. Voy a empezar a mirar la capa de fuego solar, porque quiero aguantar yo a ese Draven. Quiero ser yo el que aguante a ese Draven. Vale, quiero saber... Oh, no, no, este me va a ir mejor. Este me va a ir mejor que a la capa de fuego solar. Parece que me va más armadura que a la capa de fuego solar, puede ser. Sí, bastante más. Pero no, voy a hacerme una capa de fuego solar. Creo que me va mejor lo otro. Pero me gusta más el daño en área que tiene la capa de fuego solar. Y que da más vida, creo que da más vida que el... Vale, he hinchado a la puto Draven, tío. Estoy cefate. No sé si pudiera por él. Buenas tardes. Joder, otra vez he fallado. No soy joder. Este tío estoy muy fallón, no sé qué me pasa. Vale, han matado a Olas. Y nada, ahí se hace una doble, se hace una torre, una doble, madre mía. Y una triple, ¿no? Hay una cuadra, hay una cuadra. Bueno, muy mal que me lo he matado al final. Tiene mucho daño. Tiene muchísimo daño ese personaje, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé, no entiendo cómo tiene tanto daño. Es que mira, tío, se ha hecho 7, mira lo que lleva, tío, va full ya. Va full minuto 24. Si no, le falta un objeto, vais full minuto 24. Es inútil karma, karma todo es inútil. No lo que quiera, vas a morir. Me desata y me está quedando bastante. ¡Ule! Ya que los cinco no salgo. No, pero, va, te escapa, te salva. No, salva. No, no se salvan por... Vale, me desata y me va a morir, sí, ¿no? No puede faltar aquí, no falta igual. No sé qué decirte, eh. Va bien, venga, va tío, no está dando. Se puede ganar, joder tío, se puede ganar. Ah, se puede ganar. Esa karma mejor es mucho, tío, esa karma es un 11, tío. Es inútil esa karma, pero se puede ganar. Vamos, va, tíos, va, joder, va a ser positivo, se puede ganar. Las partidas se pueden ganar, joder. Vale, vuelos flameando, perfecto. Me gusta que se peleen entre ellos. Va muy bien siempre que se pelean entre ellos. Notas que algo va mal y es el momento de nosotros... A ver, se están flameando ahora, se están discutiendo, eso de nosotros va perfecto. Porque si se discuten entre ellos, nosotros nos hacemos más fuertes. Queda como así decirlo, pero se me da, nos hacemos más fuertes. Porque empiezan a failear, empiezan a flamear, pero yo soy mejor, por lo tanto voy a hacer un 1 contra 20, ¿sabéis? Y ese es el momento de que nosotros tenemos que demostrar y dar un paso adelante y ir a por ellos. O sea que vamos a comprarnos esto ya, para saltarle a tope a Draven. ¿No la ulti? Bien. Y rango de ulti, vale, bastante alto ya. Puedo saltar bastante lejos. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué tal. A ver, puede ganar, joder, puede ganar. Está flameando una karma, tío. Que va un 11, ¿eh? Un 11. O sea, vale, un 11 bastante. No, no, no lo he robado. No, no sé que no, ya se lo hacían ya. He intentado entrar, le he smiteado, pero no he smiteado bien. He intentado, pero no, no ha podido hacer. Es que nada, no. No, no ha matado a nadie. Mira, por otro 1 que falta aquí con daño. Nada, ya me caí con daño. Clubs que hemos muerto, son los únicos que tenemos daño. Esta Miss Fortune, ¿dónde me va? Con una hoja de rellenado, una Miss Fortune. Que alguien me lo explique. No, no, que alguien me lo explique. Yo no tengo una hoja de reloj y no tengo nada en Miss Fortune. Miss Fortune tiene que aprovecharse de su Q, que hace mucho daño. No necesita velocidad de ataque. Sí, porque es una de carry, pero no tanto como otros, como Kaylin, como Vayne, como estos. Tu torreta ha sido destruida. Ya sabes, luego yo lo entiendo. ¡Vamos! No te cagues. No sé si hay alguien por aquí. No me quiero arraigar. Vale, igual. Vale, nos vamos. ¿No veis el puto daño que tiene? Muy nervioso, llevando juegos clasificatorios, pero muy nervioso. Ya no me da tiempo de acabar esto. Es que no creo ni que acabe esto. Aún no te has cansado. 30 para ulti. Va. Falta, compañero. ¿Eres mi pesadilla? O yo soy? Ay, tío, no va, joder. Con madre, pero voy a ganar. Joder, vamos, vamos, vamos. Tienes un puto de concentrado, pero no sé para qué. Porque mira, el flip me falla un brazo. Pero cantadísimo. Vale. Para abajo. Va a estar esa bici. Era esa bici que me mata ahora, eh. Y bastante heavy, eh. Aquí estoy. Esa bici que su movida está muerta, esto se no ha ido por ella. Ahí muerto un enemigo. Ahí está. Y me lo quitas. Y me lo quitas del miedo. Y me lo quitas del miedo. Y me lo quitas del miedo. Asesinato doble enemigo ha muerto ¡Uf! Dios, me quiero matar a alguien, tío He pegado el miedo y me lo quitas del miedo, tío Exterminados ¡Qué rabia! Me da mucha rabia Por esto no me gusta jugar con las brigatorias tan temprano Ya no voy a jugar más, bueno, jugaré más Se parece que no voy a dejarlo, voy a pasar a hacer normales, ¿vale? Y cuando ya se normalice un poco la cosa volverá a hacer clasificatoria Pero es que no es normal lo que acaba de hacer ese blister Me lo ha quitado del miedo, tío Me lo ha quitado del puto miedo, tío ¡Uf! Mira, le pego el miedo, digo, muy bien Vamos a por él Sí, Karma, yo cállate la voz, Karma Que me estás poniendo muy nervioso Bueno, ya, estoy a esta partida, vamos a intentar hacer algo ¡Uf! ¿Sabes cómo se llama esto? Un puto focus se llama esto Esto se llama hacer un puto focus Pues nada, pero os habéis visto todo el vídeo Ya hemos perdido, pero bueno, no ha estado mal Más o menos nocturnes así Es bastante fácil de jugar, la verdad Y nada, espero que haya gustado el vídeo Y hasta la próxima